Muy bien a todos, si bienvenidos nuevamente a este canal Guse22, hoy les traigo con ustedes Laura Oso recoge toda su ropa y se va de la casa de los famosos segunda temporada Vamos a comenzar Pues bueno, analizando todo lo que pasó el día de ayer con la eliminación de Brenda Zambrano La más afectada se pudiera decir que fue Laura Oso Ya que como sabemos, prácticamente era una madre e hija Porque estaban las dos juntas, no se separaban Pues Brenda Zambrano le hacía prácticamente la mayor de las cosas a Laura Oso Y donde Laura Oso la quería mucho Pero ahora, después de estas salidas, siento que Laura ya se empezó a cansar de todo lo que está pasando Porque para ella se le hace injusto No estoy diciendo que para las demás personas, pero para ella, claramente Donde ahora, Juan Vidal dice, ¿Dónde están las cosas de Laura? ¿Las guardó? Y sí, afirmando esto, según Juan Vidal Laura guardó sus cosas ya para irse de la casa de los famosos segunda temporada Pero hay muchas expectativas Donde dicen varias fuentes, información Que Laura Oso nada más venía por tres semanas a la casa de los famosos Y se tenía que ir, ya sea eliminada por cuenta propia Pero al final de cuentas, Laura Oso ha sido una de las más, se podría decir, queridas o heredadas De la casa de los famosos Y estaría muy feo que se fuera nada más así Si no fuera por una eliminación Que fuera, o sea, prácticamente que le pusieran a una Nacho, a una Niurka En esa eliminación, sería un poco extraño que saliera nada más porque se tuviera que ir por un programa Y al final de cuentas, pues veremos más adelante lo que pasa Pero no sé, díganme ustedes en los comentarios ¿Ustedes votarían por Laura para que se fuera? ¿O la dejarían en la casa de los famosos? ¿La estaré leyendo en los comentarios?